De aprobarse la reforma hacendaria, se incentivaría la informalidad, además que generaría una inflación generalizada en la prestación de servicios, advirtió el vicepresidente nacional de Canacar, Enrique González Muñoz, mismo que explicó que de ser necesario se realizará un paro como manifestación. Canacar nunca ha estado a favor de los bloqueos ni de los paros, pero posiblemente tengamos que vernos en la necesidad de algún tipo de servicios, dejar de darlos. Esto es lo que nos preocupa a nosotros y ¿por qué? Porque simplemente no vamos a poner ya dinero de nuestra bolsa para la operación. Y es que dentro de los cambios propuestos se encuentra la eliminación del régimen simplificado de tributación, que permitía a los transportistas deducir los denominados gastos ciegos, es decir, gastos de camino como mantenimiento, refacciones, alimentación y otros, que no pueden identificarse fácilmente, ya que son servicios por los cuales no se da factura y que representan hasta 30% de la inversión para operar. La ciudadanía coincide que este y otros puntos frenan el desarrollo empresarial y la generación de empleos. Ellos quieren nada, el gobierno quiere como que captar más dinero, ¿no? Pero sí se necesita a veces dar más oportunidad a que los empresarios tengan la oportunidad de generar más empleo, ¿no? Por lo pronto, representantes de Canacar Nacional se reunirán con autoridades federales para unirse a los reclamos de otras industrias y sectores contra las condiciones de la reforma planteada por el presidente Enrique Peña Nieto. Las conclusiones serán dadas a conocer la próxima semana. Jennifer Marcocchio, Noticieros Televisa.